¿Qué tal amigos de YouTube? En esta oportunidad vamos a hacer la verificación y la revisión del sistema de carga en una Duque 200. Para eso pues vamos a hacer la verificación en dos motos que tenemos acá en el taller, en el cual pues vamos a hacer unas pruebas de continuidad, verificar que la corona no esté en corto y verificar también la variación que tienen en este caso estas dos coronas por corriente alterna. Esta moto tal vez la veremos en el video pasado en el cual hicimos una verificación, la moto no encendía, quitamos y solucionamos un problema que tenía en el cableado por problemas del fallo en un relé y solucionamos si la moto pues ya prende. Pero la moto en este momento no nos está cargando. Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comparar las dos coronas, más o menos como nos está generando esta corriente alterna y determinar si el fallo es por regulador o si es por corona. Bueno, entonces acá tenemos una Duque, en este caso la vamos a llamar la Duque blanca, que en este caso la otra pues es de color naranja, pues allá se ve el tanque por lo que la tenemos desarmada. Entonces la blanca y la naranja, ¿listo? Entonces en la blanca vamos a hacer las revisiones principalmente de carga de batería. Acá ya la tenemos conectada a la batería, tenemos un valor de 12.63. En este caso el nominal real son 12.63, está dentro del rango, que en este caso pues ya sabemos que tiene que estar entre los 12.4, más o menos los 13.2, estamos bien. Abrimos el switch, prendemos la moto, ya automáticamente sube más o menos más de 13, empieza 14. Listo, 14.27, vamos a acelerar. Nos está dando un valor regulado y de carga en este caso entre más o menos los 14.3, que quiere decir que el regulador está trabajando bien. Esta es la moto que traemos pues para hacer la comparación con la otra que nos está generando la pacha. Ahora, quiere decir que por este lado de carga está bien. Vamos a mirar por el costado lateral izquierdo, mirando hacia el frente. Ella tiene acá la pacha, donde vamos a hacer la verificación, los cables que salen de la corona, que son tres cables amarillos, y vamos a mirar la resistencia y la continuidad para verificar el estado de la corona y que no esté en corto. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es desconectar nuestra pacha. Vamos a revisar directamente la pacha obviamente que viene conectada al lado del volante. Aquí ya tenemos nuestro multímetro conectado en continuidad. Vamos a revisar que al tocar las puntas, suene el multímetro, suelto las puntas, las uno. Bueno, vamos a hacer un tutorial más adelante de cómo hacer una verificación ya completa de otros componentes eléctricos y electrónicos. En este caso, pues vamos a hacer una revisión rápida. Vamos a conectar entre las terminales y verificar la continuidad entre ellas. En este caso, entre la terminal 1 y 2, nos está generando una buena continuidad. Lo mismo entre la terminal 1 y 3. Ahora lo vamos a hacer entre la terminal 2 y 3. También nos está generando una buena continuidad. Lo que quiere decir que en este caso, pues tenemos una resistencia correcta. Desde que nos esté generando una buena continuidad, quiere decir que tenemos una resistencia baja. Si quisiéramos de pronto verificar esa resistencia, entonces pues vamos a verificarla acá en la escala de 200 ohmios. Vamos a verificar acá la resistencia ahora entre las terminales 1 y 2. Nos está generando un valor de más o menos 1, 1. Listo, entre la terminal 1 y 3. 1, 1. Entre la terminal 2 y 3. También nos da, bueno, esta nos da un valor un poquito variado. Conectemos bien las puntas. También, 1, 1. Lo que quiere decir que la resistencia entre las fases, pues es correcta. Listo, entonces pues por ese lado digamos que si comparamos con el manual. El manual pues nos da, pues unos valores entre el pin 1, 2, entre el 1 y 3, y entre el 2 y el 3, nos dice que los valores a más o menos una temperatura promedio ambiente, 20 grados, es de menos de un ohmio. En este caso, menos o igual a un ohmio. Tenemos un valor de 1, 1. Digamos que la variación no es muy alta. Diríamos que, pues es correcta. Desafortunadamente acá el manual no nos está dando el valor de generación de corriente alterna para verificar cuánto nos está botando en voltios de corriente alterna. Ya prácticamente tocaría, ya es de acuerdo a nuestro conocimiento, lo que podamos determinar adicionalmente. Listo, esa prueba la haríamos después en la otra corona. Ahorita vamos a hacer ahora la prueba de verificación que ninguna de las fases esté aterrizada más. Bueno, bien. Ahora vamos a conectar la punta del multímetro al negativo de la batería. Ya la tenemos ahí conectada. Verificamos que haya continuidad en otras partes de la moto. Por ejemplo, tornillería, el bastidor, la caja. Ahí en cualquiera de los casos está generando continuidad. Bien, listo. Ahora vamos a verificar con los conectores que tenemos acá de la pacha. Entonces vamos para la terminal número 1. No suena. Terminal número 2. No suena. Terminal número 3. Y no suena. Lo que quiere decir que ninguna de las fases está aterrizada. Estamos bien. Listo. Entonces, ahora vamos a proceder a verificar la generación de corriente alterna. Bueno, para esa prueba de generación de corriente alterna entonces pues lo que tenemos que hacer fácilmente vamos a prender nuestra moto. Obviamente el regulador está desconectado. Conectamos las puntas del multímetro a las terminales acá de nuestra pacha. Nos está generando entre la terminal 1 y 2 un valor de más o menos unos 39 voltios de corriente alterna. Vamos a generar aceleración. Bueno, la corona ahí fácilmente nos está botando entre más o menos esa fase unos 90 voltios de corriente alterna. Vamos a cambiarla de terminal. Vamos a poner la hora entre esta. De la misma manera tenemos un rango igual 37, 38. Vamos a acelerar. Bien. También sube bien. Ahora la vamos a probar entre la terminal 2 y 3. Bien, 37, 38. Aceleramos. Igual. También tenemos una buena entrega. Listo. Vamos a hacer ahora la verificación pero ahora con el regulador conectado. Bueno, aquí ya conecté mi regulador. Listo. O sea que ahí ya la moto tiene que volver y cargar. Normalmente ya tenemos pues ya una carga por medio del regulador que está haciendo su función. Prendemos la moto. Listo. Ya está prendida. Ya no nos va a marcar los 30 y algo porque pues ya tenemos una carga acá del regulador. Nos está marcando más o menos unos 12 voltios de corriente alterna ya con carga del regulador. Listo. 10, 11 más o menos entre las terminales 1 y 2. Listo. Vamos a acelerar. Y por más que acelera se mantiene en ese valor, ¿no? Listo. Terminal 1 y 3. De la misma manera, 10. Se mantiene en ese valor. Listo. Ahora entre la terminal 2 y 3. Igualmente aceleramos. Digamos que esta fase tiende a generar una variación un poquito mayor. Se alcanzó a subir a 11, las otras no. Y oscila más entre los 9 y 11. Pero pues se está trabajando en general bien. Listo. Pues por este lado hasta tenemos un buen trabajo de regulador, de corona. Volvemos a verificar acá el voltaje de la batería. Tenemos una buena entrega. 14 voltios. Bien. 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 Quiere decir que está trabajando bien el regulador y bien la corona. Listo. Vamos ahora a proceder a revisar la otra moto. Bueno, esta es otra prueba que vamos a hacer. Vamos a prender la moto. Vamos a verificar el voltaje de corriente alterna. Pero para eso lo vamos a hacer ahora con otro multímetro diferente. Este multímetro tiene unas funciones adicionales que tiene este. Y pues tiene unos valores de detección obviamente mucho más rápido. Y vamos a comprobar esas características. Prendemos la moto. Vamos a mirar el voltaje de corriente alterna entre las terminales. Bueno, esta prueba ya la habíamos hecho, ¿no? Por ejemplo, entre terminales. Me está marcando 36 en vacío. Obviamente sin el regulador conectado. Pero si hacemos la siguiente prueba. Terminal número 1. Y la otra terminal negativa masa. No nos está marcando nada. Bueno, vamos a dejar la terminal negativa conectada. Al multímetro. Para verificar ese valor. ¿Listo? Terminal número 2. 0,2. Terminal número 3. 0,2. Y obviamente la otra terminal está conectada a masa, ¿no? Pero no nos da nada. De pronto ustedes han visto videos. Han visto tutoriales en otros lados. Donde de pronto sí marca haciendo esa conexión. Yo preferiblemente lo hago pues entre entre fases. Pero si digamos ya lo hago con este otro multímetro. La terminal la dejamos a masa. La terminal la dejamos a masa. Y la otra terminal lo mismo. Verificamos. Terminal número 1. Acá sí nos da. Nos da un valor de 17. Terminal número 2. 18, 17. Terminal número 3. 17. Dice el manual que más o menos este valor tiene que estar alrededor de los 15. Más o menos. Cuando hacemos una verificación de una corona. Pues este valor a veces sí está muy quedado. Muy vallito. Pues quiere decir que la corona está sufriendo un problema. Digamos que con este multímetro si no se está dando bien los datos. Si lo hacemos digamos que con masa. Pero con este otro que es más pequeño no nos está dando los datos. Entonces a veces hay que tener cuidado. Y pues obviamente tener diferentes tipos de equipos para hacer esos diagnósticos. No con todo se puede. Listo. Vamos a hacer la otra prueba. Bueno. ¿Qué deducimos ahí? Que ya esa revisión que nosotros hicimos. La corona está trabajando bien. Hay una buena resistencia. Hay una buena continuidad. No está aterrizada ninguna de las bases. Es muy importante hacer estas revisiones siempre que nosotros recibimos una moto. No es simplemente revisar solamente el voltaje de la batería. Ya el diagnóstico digamos completo ya para la otra moto. Lo vamos a hacer en otro video. O sea que si le gustó y está interesado en saber qué pasó. Y en cuánto está la resistencia y el valor de la otra duque. No se pierda el próximo video. Los esperamos acá en nuestro canal Alejo Motos. No se pierda el próximo video.